No es más, hablaré el cielo de par en par Trae a mí, respirar y ser feliz Necesario es para mí, empapar de tu voz Si volaré cuando el día llegue al fin En la luna me verás Escribiendo esta canción Que dice La nota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Hablé el cielo de par Gracias a todos los que viajaron Y nos animaron a estar acompañando por hacer un concierto Y a todos los que escuchan desde casa en todo el país Peregrinos y peregrinas y cómplices Que siempre nos acompañan en cada paso Abre el cielo de par en par Vamos a todos los que están allá atrás Por una bota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Hablé el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí, empapar de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que dice Por una bota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Hablé el cielo de par en par Por una bota de tu voz Por una bota de tu voz Venga que se oiga y que se oiga Fuerte en el desierto de mi corazón Te pone encontrarte una vez más ¿Cómo? Hablé el cielo de par en par Contemplar En tus ojos en el mar En tus manos en la verdad En tu luz en el estlandón Si me pensás Yo estaré de frente a ti Apagando mi ansiedad Te voy cantando Te voy cantando esta canción Que dice Por una bota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Hablé el cielo de par en par No tenés solos y nos escuchan fuertes Y ve, ya vamos No tenés solos y nosمة A upsetting créanme Venga que se oiga y que se oiga Alguna voz Y me acabaste fits Y con una bota de tu voz Y me von laulta de tu voz Lo tenés solos y nos escuchan fuertes Ni nada más, juntos Unamos, juntos Una vez más Parambre el cielo de tu voz Por mirando laertul stehen a tu mano y el Shield of it is one of us en tu corazón por ahí por aquí sobre el mar a tu bsi siempre por aquí entre la misma nos da토�rinamos la Bank y el Shield of it is one of us por ahí por ahí por aquí alegría, 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 alegría alegría, 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 alegría ¿Podemos hacer una más y lo dejamos irse? ¿Podemos hacer una más? Sabes que sí ¡Vale!